Otra voz Y parece que sufrimos, sufrimos, interpensión en el mundo Actividad de los ejemplos, rutina, gimnástica A cargo de la doctora de la clínica Tulemos un fuerte aplauso a la doctora Porque ganamos la vida Cada vez que nos ponemos el segundo Y con una vida ¡Te ganamos la boca! Y a descortar a los amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!